¡Ahí va un corrido! Señores, señores, ahí va un corrido Quiero que cruce el estado y que llegue a los oídos De ese que nombran chicano, ese que tanto ha sufrido Ese que tanto ha sufrido, de sangre y raza es mi hermano Su padecer me ha dolido, por esto en mi triste canto Yo pido que se le brinde un trato justo y humano Que acaben ya sus penares, que acaben sus sentimientos Que brille un sol de fortuna, que sea la razón tu aliento Que vea la luz de la hora, que vea que está amaneciendo Un grito sordo se escapa de aquí, mi pecho angustiado Hasta a mi Dios le pregunto, ¿por qué sufre así este hermano? Que nace sin ser culpable, sobre suelo americano Sobre el suelo americano, si has de seguir mi corrido Hasta empoblado lejanos, ha de escuchar de seguido Este mensaje al hermano, que tanto, tanto ha sufrido Desde mi Texas querido, detiendo firme mi mando No tuerza nunca el camino, ni temas a los fracasos Que un día mi hermano querido, tendrás el triunfo en tus brazos ¡Suscríbete! Gracias.